que onda amigos de youtube y bienvenidos a mi canal una vez mas esta vez voy a tratar de hacer algo diferente voy a tratar de comerme todas las hamburguesas en el menú de mcdonalds no va a ser fácil pero siento que puedo nada mas me echo unos toques y con los munchies esas hamburguesas me van a perder la verga pero a ver que tal para pedir la comida es como voy a usar las pantallas estas porque no me gusta hablar con la gente me gusta hablar finlandes aunque ellos hablan ingles pero es mejor asi vamos a hacer puras hamburguesas de carne porque de pollo y veganas no yo no quiero esas chingaderas entonces vamos a pedir una de estas 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 cinco seis siete ocho cuatro hamburguesas voy a pedir estas hamburguesas esta van a ser cuarenta y cinco euros listo ya pagas con tarjeta o si eres humilde como yo pagas con el iphone listo ya tengo las hamburguesas iba a comer acá afuera pero pues como que no vamos a comer en el coche ok listo vamos a empezar son ocho hamburguesas son seis siete si ocho hamburguesas fueron cuarenta y cinco euros mmm son como 900 pesos mexicanos mas o menos el maco el maco el maco porque el maco le ponen como no se asi como el maco el macaco o que pedo hamburguesas hamburguesas de macaco mmm Burger Burger mmm esta bueno pero yo toda mi comida tienen que llevar picante aunque sea un poco tal vez que no no pique pero mas que nada del sabor estoy acostumbrado asi aunque si me gusta que pique pero pues aqui en Finlandia no hay salsas que piquen pero lo encontre esta que esta esta dos tres se llama habanero salsa de la marca el taco truck no pica pero es mejor que nada hay conejo voy a tratar de hacer esto en menos de media hora porque si vamos a poner el temporizador donde esta tu stopwatch ahi esta ahi esta ahi esta la primera ya se fue esta esta es nueva apenas vi comerciales se llama chipotle grill doble doble carne tiene cebolla morada tocino y que es esto como le metí la lengua entre las carnes entre las carnes que verga es eso no se tiene como una salsa rara si sabe un poco rara y chipotle no se porque le llaman chipotle donde esta el chipotle ya se me pide da esta una esta una mmm ese que le falta salsa Un poquito más de salsa Listo Me pusieron servilletas Pedí ocho hamburguesas y no me echaron servilletas El chili double También les digo algo que Que no me gusta Bueno, donde yo vivo Se llama Imatra Es que no hay muchos lugares donde ir a comer El único lugar Donde sí me gusta y voy seguido Es al Konichiwa Es un buffet de comida Asiática, dice que es japonesa Pero no es japonesa, tiene Diferentes, tiene como Comida china, japonesa Tailandesa Es buena Me gusta Voy como Todos los viernes voy Después del gym Pero aparte de eso Hay puros lugares para comer kebabs Y me gustan los kebabs Pero No hay muchas opciones Es lo que no me gusta de aquí Hace falta unos tacos Comida mexicana O sea, pobre gente No sabe de lo que se pierde De la comida O sea, ni siquiera sabe que existe Esa comida tan deliciosa Y acá lo único que puedes comer es Hamburguesas Y McDonald's Y Kebabs Pizza Y ya Y de cosas que me gustan de Finlandia Son ¿Cuánto tiempo llevamos? 8 minutos Y de las cosas que me gustan de Finlandia Es muy hermoso Digo El paisaje O sea, vas manejando y Todo se ve muy bonito Un chingo de árboles Todo verde Bueno, ahorita todo blanco Obviamente Está nevando Pero Cuando llegue todavía no había nieve Y ¿Qué más? Pues La seguridad de que Nunca nadie En la puta vida Te va a venir a saltar Nadie Nunca No van a llegar unos Bryants En una moto Y te van a saltar Jamás Eso jamás va a pagar Eso está chido ¿Qué otra cosa me gusta de aquí? Estas finlandesas Estas güerotas Y debo decir que No sé qué onda Pero wey Como que la mayoría de las mujeres Aquí están algonas Están muy algonas Listo Ya van tres Hola chipotle ¿Qué más me gusta de Finlandia? Son pocas cosas La verdad Está muy hermosa Y todo Pero Es que no hay mucho que hacer Tal vez La tranquilidad Que hay Pero No hay mucho que hacer Me gusta mi sueldo De mi trabajo No sé cómo es lo que más me gusta Por eso estoy aquí No hay mucho que hacer No hay mucho que hacer Están abajo Están bien pendejos Están bien pendejos Están cuatro Están cuatro Big Mac Es decir tiene años que no pruebo una Big Mac Me estoy llenando McFeast Se me escurre el mojo Que pedo Que se rio Estamos a A menos 3 Estamos a menos 3 grados ahorita Si hace un poco de frío Pero ya me acostumbré A esta temperatura Empiezo a sentir ya mucho frío Cuando llega A menos 10 A partir de menos 10 es cuando ya Si se siente un poco culero Pero ahorita a menos 3 Como que Sin pedos Y A menos 6 A menos 6 A menos 6 No voy a dejar ver la última Falta esta Es la última No mano Y es la que tiene las dos carnotas A mi me gustan mucho A mi me gustan mucho A mi me gustan mucho de esas Vamos papi Vamos rey Tú puedes Aferrate Te está viendo el alacrán Una más Te está viendo el alacrán Va por ti Verchan Ya valió tiempo Lo de la media hora Porque ya Ya pasó Ya pasó la media hora Ya valí verga Pero Después de esto Voy a caer en un coma De comida Me va a dar el mal Del puerco Y me voy a gentear Toda la tarde Ya está acabando la luz Apenas son Las 3 y media De la tarde Pero Aquí como A las 4 4 y 20 Ya Ya es casi de noche Y estaba peor Hace Como dos meses Como 2.40 Ya 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 casi no había luz Oh fuck Ah Después de esto No voy a volver a comer McDonald's En otro año Yo creo Ah fuck Fuck Ah Ya me siento más No pidan la Double quarter pounder Es un asco Listo Bueno ya casi Ay wey Listo Fuck Su puta madre 49 minutos Con 6 segundos Casi 7 Fuck Ah Fuck No me imagino El puto pastelote Que voy a echar al rato Wey Ah la Vierga Woo 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 Yeah buddy Yeah buddy Yeah buddy Bike weight Ah Bike weight Woo 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 Ah necesito acostarme Ja Ah fuck Me voy a dar el mal del puerco bien cabrón A la Verón Ah yo creo que Hasta aquí Hasta aquí dejamos este video Fuck Espero les haya gustado Que les haya gustado Y pues déjenme un comentario Lo que sea Dejen un comentario Suscribanse Dele like Y nos vemos pronto Con Otro video Pendejo Hasta luego Tres 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 Gracias.